Este domingo 3 de abril, desde las 6 de la mañana, varios actores privados y públicos adelantarán una jornada de embellecimiento en 19 puntos de la ciudad como parte de la campaña Vamos Valledupar, juntos por nuestra casa. El propósito, además de generar sensibilidad sobre la importancia de abrazar y limpiar a la ciudad en sus diferentes entornos, es lograr un ambiente agradable tanto para propios y visitantes. Los sitios dispuestos son Balneario Hurtado, Sector La Fuente, Plaza Alfonso López, Centro Histórico, Glorieta María Mulata, Pedazo de Acordeón, Los Músicos, Los Gallos, La Pilonera, Terminal de Transporte hasta la entrada al aeropuerto, Avenida Fundación, Militares, Boulevard, Sector Mayales Plaza, Centro Comercial Guataburí y Entrada Bosconia Valledupar. La campaña convocada por el alcalde Melio Castro integra a la Policía, Ejército, Gobernación del Cesar, Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Fenalco, Camacol Cesar, Aeronáutica Civil, Afinia, Interaseo, Éxito, los Centros Comerciales Mayales, Guataburí, Unicentro y el equipo organizador de los Juegos Bolivarianos.